Tras cumplir cuatro meses de su despido como Contralor de Servicios de la Municipalidad de San Carlos, el abogado Alberto Blanco Vega regresó a su cargo. El reintegro obedece a que el Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de la Juela acogió el recurso de apelación presentado por Blanco Vega, suspendió el acto de despido y ordenó a la Municipalidad de San Carlos su inmediata reinstalación provisional en el puesto. Vía telefónica, Blanco dijo a TVN Noticias sentirse satisfecho por la resolución del Tribunal de Trabajo que suspendió el acto administrativo municipal de despido. Este viernes, Blanco tomó la posición del cargo al señalar que hizo valer su derecho como trabajador al considerar que fue despedido sin causa alguna. Como recordarán, Alberto Blanco Vega fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial el pasado martes 10 de octubre en su puesto de trabajo como Contralor de Servicios de la Municipalidad de San Carlos y a quien se le investiga por los aparentes delitos de prosenetismo, legitimación de capitales, asociación ilícita y peculado de uso. Blanco Vega, quien fuera asesor de la alcaldesa de San Carlos, Carol Salas, en su momento aclaró que la diligencia judicial no tiene nada que ver con el Ayuntamiento sancarleño, que es una acción meramente personal cuando él era funcionario del organismo de investigación judicial OIJ. TVN Noticias trató de conocer la versión de la de San Carlos Salas, pero al cierre de esta nota no había contestado los mensajes de texto.